Un escomillón le bastó al abogado Fernando Germani para echar abajo este endamio con que trabajadores levantan la tensa estructura del futuro boulevard en pleno centro de Puerto Barino, obra emblemática del municipio que ha causado el rechazo de parte de la comunidad del edificio colindante. La paciencia se agotó. Ante los molestos ruidos e interferencias que provocan las labores en la oficina del profesional, éste no tuvo inconvenientes en echar abajo el endamio que colinda hacia su ventana, empujándolo y provocando esta imagen. Entonces yo le hice presente que estaban desacatando una orden y ellos manifestaron que no les importaba. Y como están estos señores delante de mi ventana, le dije que se bajaran y si no yo iba a votarles en el endamio. Se rieron bastante el asunto y en vista de eso simplemente yo le voté uno de los endamios. En el municipio fue el encargado de SECPLA quien respondió a la acción del profesional lamentando lo sucedido y señalando que se tomarán las medidas que sean necesarias para resguardar la seguridad de los trabajadores. Estamos asesorándolos en que tienen que poner la denuncia correspondiente a carabineros para resguardo de ellos como empresa y sobre todo como trabajadores porque aquí hay agresiones que pudieran haber sido físicas. Votar un endamio de tres cuerpos contra una persona no es menor. La disputa es antigua. El terreno del futuro Boulevard se encuentra en litigio, ya que los reclamantes y propietarios de las oficinas del edificio señalan tener copropiedad del espacio en conjunto con el municipio. Reclamo que tanto el juzgado de policía local como el de letras no han resuelto por declararse incompetentes. Los dos tribunales se han declarado incompetentes. El juez subrogante de policía local dijo que correspondía al juzgado de letras y el juzgado de letras dijo que no, que correspondía a policía local. Así que el asunto se fue a la corte para que la corte dirima a cuál de los juzgados corresponde y eso la corte todavía no lo ha resuelto. O sea, en definitiva ese juicio en la práctica no ha comenzado porque todavía no sabemos qué tribunal lo va a seguir. El partido está claro porque todas las instancias que se han querido hacer contra el municipio no han tenido su efecto, al contrario han sido desestimadas. Lo cierto es que los trabajos continúan. En diciembre deberá estar lista la tenso estructura que contempla un patio techado para dar comienzo a lo que será el futuro Boulevard Puerto Barino, una inversión que contempla paisajismo, áreas verdes y asientos para disfrute de la comunidad. Un paseo petonal que forma parte del plan que transformará la cara céntrica de la ciudad, algo que al parecer no todos ven con buenos ojos.